bienvenidos a cristo juvenil tv en esta ocasión el destacado comunicador dominicano tony landrades le hizo una entrevista virtual al dúo de tercer cielo donde le contaron lo que tuvieron que pasar por este momento tan trágico de su contagio del coronavirus veamos hace como unos 12 días donde estuvimos en nueva york estuvimos de vacaciones con unos amigos allá en ese momento apenas comenzaba la noticia a salir empezaban a cerrar negocios nosotros nos fuimos el último día cuando ya declararon un estado de emergencia inmediatamente aterrizamos en cáncer yo fui el primero que comencé a sentir una fiebre increíble duré dos días como una fiebre sobre los 102 grados yo sabía que simplemente era una gripe pero cuando comenzamos todos los deportes de lo que estaba pasando comencé también a sentir dolores musculares comencé a sentir otro de los síntomas y ahí me asusté entonces lo que hice fue quedarme aquí en mi casa en cuarentena me metí al cuarto en el estudio alejando un poco de las niñas de Evelyn y asumí que lo tenía aunque en ese momento no hice la prueba porque en el estado de texas donde vivimos se ha hecho muy difícil hacerse una prueba sin embargo me recuperé bien rápido a los tres días pues ya no tenía fiebre no tenía los dolores musculares pero luego se te fue tu tu olfato y también se me fue el olfato se me fue el sentido de gusto comencé a leer en el internet que habían que eso eran parte de los síntomas y por algunas noches se me iba un poco la respiración pero la verdad no no creo no no lo sentí como tan intenso en mi parte hasta que agarró a Evelyn Don Juan Carlos parece que él me contagió ha sido unos 10 días súper fuerte eran nueve días con fiebre todos los días y todo el día dolor de músculo de dolor de cuerpo no más podía estar en cama no podía oler nada no podía cuando comía no sabía nada y también tengo el tos y mi pecho pues es shortness of breath ha sido súper fuerte y luego de esto expresaron lo difícil que ha sido encontrar una prueba médica en el estado de Texas donde actualmente reside dicho dúo ok eso es el problema que aquí en texas se ha hecho muy difícil conseguir un examen yo en el hospital para conseguir el examen vieron que tenía que ser una prueba en internet y lo hice llené toda la forma puse que estaba en Nueva York puse todos mis síntomas y luego pasó un día y me dijeron que era un cold una gripe normal y eso no puede ser yo nunca me sento así con un gripe y luego pasaron dos días todavía tenía los síntomas todavía tenía los síntomas tomé otro examen y también otra vez me dijeron que era un gripe pero parece que aquí hay una shortness hay un shortness de examen hablé con mi doctora y ella dijo que most likely que tenía el virus pero que ya soy al final del virus estoy contenta que ya ya tenía 11 días casi en esto la doctora dijo vamos a asumir que ya lo tienes que tiene todo todo el cuadro sí y me dijo que estuviera sola pues con la máscara cuando está afuera del cuarto que estuviera con la máscara y también me dio una medicina para los pulmones porque siento como y bueno desde cristo juvenil le deseamos una pronta recuperación a los adoradores y una exhortación a ti que nos ves que te cuides que trates de salir lo menos posible de tu casa y que comentes aquí abajo la palabra que le gustaría darle tú a tercer cielo si lo estuviera leyendo así que vamos en la caja de comentarios deja tu like deja tu comentario y no olvides suscribirte activar la campanita notificaciones y compartir este video de este video con tus amigos nos vemos en otra entrega más de cristo juvenil tv